Gente belichario, hay alguna novedad Para decir la verdad, digo ya mi comisario Solamente mi papaya, hombre sallar el boliche En lo del gringo feliche, con un trunquito tranquilo Pero todos tranquilitos, como nenes, con un chiche Parece que una jugada, resultó medio dudosa Porque se enojó barbosa, y quiso pelar la daga Y terminó balbariaga, y baroteando una silla Le rompió cuatro costillas, pero el tuerto cada cosa Para esperar la cosa, le partió la coronilla El morichero con hambre por entrar en el cubulto Pero hoy se le fue al bulto, con la dejo el tal y un piangre A la misma le abrió el matambre, a piso le hizo un tajito Que lo dejó sentadito, con una oreja en la mano Mientras que al rengo maniato, le abrió el gañote limpio Sacó el revólver, el gorongo, nunca falta un bochinchero Y le encajó algo lichero, tres barbas en el mondongo La cabeza como un hongo, le aplastaron a Martínez Y al manchar los chinchulines, le colgaban como flecos Y un tajo le han hecho al chueco, de la boca a los botines Pero hoy no paró la cosa, porque el mechudo cirilo Con la pesa de diez kilos, le abrió el mate a cada cosa Al petizo novirosa, lo dejaron sin nariz Y en tuña el llamado lombriz, con un garrote nudoso Lo despagamos troncoso, pa' amenizar el desliz Después ya todo sereno, continuaron la partida Que al final fue interrumpida, por un tanto más o menos Son todos muchachos buenos, amantes de la verdad Es un templo de bondad, el boliche, la armonía Ya veré que pasó ese día, mi jefe, si no me va